Según el director de tránsito de la capital santandereana Germán Torres Prieto, esta es una medida experimental para evaluar el real impacto en la movilidad y la contaminación del neurálgico sector de la ciudad. Nosotros aquí en Bucaramanga consideramos no pertinente dejar un día sin carro, como lo están haciendo en muchas partes y aquí en Colombia también. Y consideramos pertinente más bien porque venimos haciendo una evaluación de la viabilidad de dejar la carrera 33 en ambos sentidos solamente para el transporte público. Y qué mejor aprovechar que hacer las mediciones, las pruebas pertinentes para ver qué tan viable, qué tan beneficioso es dejar la ciudad en la carrera 33 solamente para el servicio público, o sea, en metrolínea, servicio público y taxis. Solamente no pueden transitar ni motos ni vehículos particulares sobre la carrera 33, esa es la prueba que vamos a hacer. Aunque la medida se aplicará solo por un día entre las 6 de la mañana y las 6 de la tarde entre las calles 34 y 56, no se descarta que se adopte definitivamente de acuerdo a los resultados que arroje la jornada. Claro, si la medida vemos que da unos muy buenos resultados, que es conveniente para la ciudad, pues lo vamos a hacer. Si vemos lo contrario, que no es conveniente porque es muy perjudicial para el comercio, para los peatones, por la seguridad de todos, pues no lo haríamos. Eso es lo que queremos hacer, esas mediciones de ese día, pero necesitamos la colaboración de toda la ciudadanía. Otra de las vías donde se prohibirá el tránsito de vehículos particulares el próximo viernes será la calle 36, pero en una menor proporción, entre las calles 11 y 12 del Centro Histórico y Administrativo de Bucaramanga. ¡Gracias! ¡Gracias!